Escucha bien y presta atención. Coge el timón, que viene un tifón. Soy un marinero, vengo de Hong Kong. Y hey, hey, coge el timón. Dame un poco de whisky y pon el fogón. Coge el timón, que viene un tifón. ¡Hola! ¡Hola! Hiza la mesana, no seas bribón. Hey, hey, coge el timón. Te enseñaré con mi bota lo que es el tesón. Coge el timón, que viene un tifón. Keepers aquí.